¡Hola Ana! Estamos con la 52ª edición de la Bahía de Ciclista y estamos en el cruce de Chola y División del Norte con este caos que se hace el viernes porque ustedes saben la infinidad de coches que vienen de allá desde Viaducto entrando a Chola y todos los que vienen bajando de norte a sur de Insurgentes rumbo a las zonas residenciales del sur de sus casas y otros tantos que van saliendo de trabajo del sur rumbo al norte y bueno, por ejemplo en esta avenida hay una Bahía de Ciclista ahí están nuestros compañeros protegiendo la valla hay una ciclovía que lamentablemente no se respeta esta es una avenida muy conflictiva gobierno no ha podido ponerlos volardos por diversos motivos y sin volardos la gente sigue estacionándose como estos que están ahí que aún y cuando no hubiera ciclovía no deberían estar estacionados porque el reglamento de tránsito lo prohíbe en vías primarias y esta es una vía primaria un gran punto peligroso es la gente que da aquí la vuelta de Chola, comando, división del norte, dirección norte y aquí dan la vuelta amplia aparte es una vuelta más cerrada de 90 grados lo que no es muy difícil para los coches y terminan invadiendo ahí donde están nuestros compañeros saludando la ciclovía sí, son bastante respetuosos aparte esta vía primaria tiene microbuses y los microbuses sabemos que son bastante aventones que avientan el microbús y bueno, acabamos de llegar la convocatoria a las 5 de la tarde vamos a estar aquí unas 3 horas mínimo muchas gracias este... aparentemente nos va a apoyar el secretario de seguridad pública con agentes de tránsito nos hicieron el favor de contactar a... a... personal emitimos un comunicado a Almeida para que nos ayuden y en conjunto gobierno que es la autoridad a través de la autoridad con tránsitos y nosotros como ciudadanos activistas pues seguir empujando esta... el respeto a este espacio si se fijan ahí hay un coche parado atrás de la motocicleta y ese espacio ya es ciclovía pero en su... caos y... desesperación cochista de no poder pasar pues... terminan invadiendo los espacios que no son para ellos y de por sí ya tienen el 90% del espacio público los coches motorizados pues quieren más entonces aquí estamos para... promover un cambio en la cultura vial eh... ya saben todos esto es lo que buscamos y bueno, cómo va a pasar con ellos este... y vamos a estar este rato intentando que la gente se dé cuenta eh... pues que deben respetar que deben respetar los reglamentos los normas los que el gobierno planea, define y decide y ayudar a los... ciclistas que cruzan por esta zona aquí hay un coche parado que cruzan por esta zona en su camino a casa y que van en bicicleta sin quemar combustible y usando sus piernas vean el caos porque todo el mundo se quiere pasear de yo se alcanzo yo se alcanzo y al final ya no acaban ya no acaban y esos 3 minutos de esperar al siguiente semáforo los mata saludos bueno estamos ya con Gil el organizador y con todos los demás que están llegando para ayudar a respetar un espacio que ya se ha definido como espacio ciclista para un tipo de movilidad distinto y alternativo a lo que han esperado tanto tiempo que nos tiene tan ahogados en humo bueno apenas vamos empezando al rato que llegue más gente terminamos la misión ahorita ya está todo lo que da como sabemos el caos de los coches y vamos a estar aquí cuidando y ayudando a que la gente entiende saludos a todos nos vamos a tratar y 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 pero ya había... con hand-held para ponerle en reacción Franco ¿por qué tienes radio? no es una pregunta ya están recogiendo documentos así es, y bueno, la ventaja es que... pues están aquí los oficiales del daño aquí tenemos a los compañeros ciclistas los compañeros ciclistas ayudándonos a resguardar la ciclovía los coches manteniéndose sobre su espacio los ciclistas que han pasado todos de este lado y vean cómo se está bloqueando completamente sí, bueno, se puso bastante cómo rompe la ley en frente del oficial nos ha tocado varios que se pasen al alto en frente del oficial por los oficiales de tránsito y se van corriendo pero bueno, todo tranquilo, los oficiales hay... hay un montón de oficiales aquí en el cruce de insurgentes y división del norte y otro grupo de oficiales en el cruce de Chola ven aquí estos coches aquí el petón, ¿cómo pasa? y aquí, ¿qué hago? sí, gracias y no hay nadie arriba ya se va a subir, ya se va la G80AEE y bueno, sí, hay muchos coches no caben tapen todo no tenemos calcas estas... vean esto esta maravillosa escultura oda al urbanismo muy hecho todavía están ahí al fondo este... ya hay muchos coches que no caben pues la solución no es quitar más espacio al resto de los ciudadanos que no somos coche la solución es menos coches si algo ya no cabe, pues ya no cabe si en un vaso no le cabe más agua que haces y ya no hay vasos más grandes aquí están... ya no están sí, aquí están todavía los oficiales aparecen también en este cruce y aquí está el jefe de oficiales que mi nombre no recuerdo aquí están todos los oficiales ayudando a que no se haga el... candado aquí los microbuseros están ya parando en la parada de... para recoger y bajar a personas y cruzando se tienen que meter los carriles de coche y el carril de la derecha es su pluvia marcada y ahí que los oficiales ya evitan que se haga aquí el... desmadre y ayudan a que la gente permita pasar los peatones porque también no hay mucha cultura de respeto para que puedan pasar los peatones hemos visto un montón de ciclistas más a esta hora que es... salir del trabajo un viernes mucha gente a pie, mucha gente en bicicleta y también mucha gente en coche y luego que buscamos nosotros que nos escutemos entre todos y nos vemos el espacio aquí no era claro que esté prohibida la vuelta en uno no sé si... si hay vuelta a la izquierda este carril tiene un espacio en ese semáforo y tiene flecha a la izquierda en verde no sé si se permite la vuelta en uno completo y aquí ya con las bicicletas estamos deteniendo que los que dan vuelta de chola a insurgentes todos estos nunca alcanzan a pasar demasiado y luego aparte se llena se llena División del Norte perdón División del Norte se llena hasta el cruce con insurgentes sí, la frustración que se nota en la gente que está atascada en su coche pero bueno no cabemos en coche que todos los que usamos bicicleta como ustedes en Pau pues sabemos que en bicicleta sí cabes en bicicleta nunca te quedas atascado pues por tu culpa se fila espacio a una persona casi casi y bueno a pesar de que están los oficiales aún se siguen bastante pero ya con los oficiales de semáforo solo no es suficiente hasta ahora y Cris hola ¿cuál es el parque vehicular de la Ciudad de México? no sé pues un millón y honestamente el viernes que todo el mundo se quiere mover en coche en la tarde pues no se puede pero bueno pero bueno miren aquí hay un maravilloso hotelero de espacio rehabilitado porque era necesario poner un espacio rehabilitado y ya es basura basura publicitaria innecesaria bueno aquí seguimos otro rato cuidando este espacio ya son los ciclistas que van pasando saludos ¿Dónde hay...? ¿Cómo se parece?